Se está haciendo con la mayor propiedad posible, es muy complejo tratar de darle gusto a todos. Yo espero que la Secretaría de Gobernación actúe con toda prudencia, transparencia, y se busque al mejor. Fueron cinco días, tengo entendido, para que se pudieran inscribir. La gente ya sabía que venía este anuncio desde hace mucho tiempo, y bueno, fueron las redes que se pusieron, y esperemos que quien resulte pueda ser quien mejore el resultado. La Ibero calificó como que los perfiles no cumplen, ¿qué piensa al respecto? ¿Cuándo sería la asociación de los presidentes judiciales? Sí, claro, vamos a seguir con los más, todos los que podamos vamos a estar allá. ¿Cuándo sería el mensaje para cerrar con la Comisión de Oro? Es un tema que trae Gobernación, no tengo la fecha exacta. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? ¿Ya conoce usted los perfiles que están en los finalistas? ¿Tampoco se los han comunicado? Eso lo de Gobernación de Oro, con ellos conozco la lista que en su momento se publicó, pero hasta ahí nada más. ¿Cuándo sería el mensaje para nosotros?